Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que lo bajaría ya muerto Fueron 400 libras de mota que habían soltado Fue jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raíz que al contrario Y les pagó por balazos En el asiento de atrás, y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos Yo no estudié pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Yo estudié para saber, como se gana la feria Me pela un diente la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y creado en el mundo entero En las aguas, en la sierra, en Cuaresma el extranjero Paseándome con las güeras, para eso quiero el dinero Me gustan los vicios caros, y disfrutar de la vida También me facilen salvo, las mujeres y bebidas Y cambio de chica a diario, poco repito comida Me dice negro carrillo, pero mi nombre es Roberto No sé de mi otro apellido, perdonen yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, me reservo hasta del viento Acordeones, ya no lloren, bajo sextos no se quejen Las arañas en el monte, saben el teje y maneje Los arcos en Sinaloa, no respetaron al jefe Los contactos son bonitos, los aviones eficientes Los arroyos llevan agua, y el agua los barcos mueven Cuídense mucho mis niños, se les juega río o puente Y aunque se encuentra en el cielo, pero nos dejó un legado Pesa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente, no se mete ni el ganado Y esto es puro, parritas con pan El gobierno americano, les giró una mala orden Se equivocó el mexicano, y le hicieron un desorden Y aunque se encuentra en el cielo, todavía se le esconde Y a la delantera, me ganan mis enemigos Y unas cien vanas certeras, logran acabar conmigo Les sepultan en la sierra Donde tengo mis plantillos Hagan hasta lo imposible, por salvar a los heridos Recuerden que en este business, hay muchos que son amigos Que no deben de morirse Solo porque yo me he ido Me entierran con todo y troca, mis joyas y mi pistola Y si se encuentran floreando, mis plantillón de amapola Con sus flores les encargo Que me hagan muchas coronas La tierra me ha dado todo, se lo digo con franqueza Entiérrenme con un poco, de lo que fue mi riqueza Pienso que es muy a mi modo Una humilde recompensa A la gente de confianza, hay le encargo a mi familia Porque no tengo contrada, en este mundo la vida Si la muerte nos alcanza Se me manda palmitas, toque pa' que me motine Sé que es purito veneno, lo que mi cuerpo me pide Pero voy a complacerlo, hasta que ya no respire Saxofones y trombones, quiero que lloren conmigo Traigo una pena en el pecho, por un amor que he perdido Traigo dólares y pesos, para pagar lo que pido La vida no vale nada, ya lo digo por siempre Por eso con la privada, voy a ponerme bien pedo Traigan cajas de bucana, y puro polvo del vuelo Pero que suene la banda, con puros gustos y sones Y que toquen mis corridos, esos de los más perrones Que vengan ya camaradas, también todos los borrones Pero que suene la banda Pero que suene la banda, compa Y que sea la consentida de Tierra Caliente Banda Palomita, sí señor Brindemos todo, señores Yo no necesito caldos, para curarme la cruda Para eso tengo un buen talco, de que funciona no hay duda No me espanto ni del diablo, menos de la sepultura Quieren que ponga el dinero, a nombre de mi mujer La mera verdad no quiero, eso no lo voy a hacer No quiero que el segundero, al rato se adueñe de él Yo he visto que cuando muere el jefe del batallón Al soldado que el más quiere, sea dueña de su colchón Gasta el dinero que tiene, a salud de su patrón Yo no necesito bancos, para el dinero guardar En la escueva de mi rancho, ahí lo voy a enterrar Si quiere gastar el Sancho, que se ponga a trabajar ¿Cuántos estarán deseando saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando, lo poco que conseguí Solo yo sé dónde y cuándo, y en mi parte lo escondí Gastaré lo que más pueda, con amigos y mujeres Para el día que yo me muera, sea más poco lo que quede Y en sepultar...